Hola, soy Quique, más conocido como K12. Hasta que un buen día conocí a Over. Conocí a Over porque, curiosamente, era amigo de mi cuñado, que fue el que me metió a jugar a esto, y un día estaba ahí viendo un video combo en clase, tal, no sé qué, y un amigo que le tenía al lado, el único que podía verme, además, porque estaba en la última fila, me dijo, guay, yo tengo un amigo que es mazo de bueno, Alema Bros. Y me lo presentaré. Y cuando me lo presentó era Over, que a día de hoy sí que es mejor que yo, es tan bueno y mejor de lo que él dice, pero el primer día era el típico tío lanzas máses que, vamos, le ganaba a todos. Y bueno, pues la verdad es que el pibe se motivó mucho, se motivó muchísimo, a los dos meses empezó a costarme, o tres meses. Y luego ya, pues en los torneos ya empezamos a recoger a toda la pesca, a toda la flota, o sea, ya luego ya se unió, bueno, Icky, Camo, Link, Red y otra gente, y luego ya al siguiente torneo ya se vino Dayan, Suito, yo qué sé, muchísima más gente. Y bueno, poco a poco hemos ido creciendo, ha pasado Ayset, ha pasado Stem, ha pasado Samper, ha pasado Kei, Gatsu y mucha gente, y ahora, pues, hasta la época de hoy, de aquí de Madrid. Mi mayor logro es ganar un torneo nacional, en parejas, con Ayset. Ese es mi mayor logro. Es el único torneo de nivel nacional que ha ganado. Después de eso, pues a ver, aquí en, yo diría que mi mayor logro, aunque haya quedado quinto y no tercero, ni segundo, el último torneo europeo que fue, aquí en Barcelona, quedé quinto. Que ese torneo, la verdad, es que ha sido el primer torneo que he jugado, de verdad, concentrado. Pero siempre pasa algo. Así, de las más tochas que me ha pasado fue cuando fuimos a Barcelona, y Ober y yo perdimos el avión de ida, y luego yo perdí el de vuelta. Fuimos ahí al avión, los billetes, no, los estamos imprimidos, impresos. Ah, pues no podéis viajar. Bueno, sí, podéis viajar por el módico precio de 40 euros. Les he llegado a ver la pantalla del portadil, en plan, mira, mira, que lo tenemos aquí, no, 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 impreso. No podíais. Tuvimos que pillar luego el autobús, viajar con Dayan, viajar... Y luego, ya, a la vuelta, ya nos quedamos Roberto y yo y decimos, a ver, Ober, vamos a aprender la lección. Vamos a ir a un ciber, nos lo vamos a imprimir y se lo vamos a rastregar por la cara. Fuimos a ciber y había que comprobar, o sea, había que confirmarlo con, de alguna forma, con el DNI y no me acuerdo aún que era. Pero la que eligió Ober fue, vamos con la fecha del DNI. Y yo, venga, vale, pues luego con la fecha del DNI, sacamos el DNI, pum, pim, pam, pum, 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 y llevamos a los autobús a Girona, de Barcelona, pum, 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 12 pavetes, muy ricos, y ya cuando vamos a embarcar, ya que estamos ahí para yo a subir al avión, ¿su documentación? No puede ser. Y no la tenéis. Y claro, me zapasté la polla porque me di cuenta de que la tenía en el ciber. Ahora mismo activo, un poco menos que antes, pero activo. Con muchas ganas. ¿No lo robaste? El dinero. Supongo que el mismo problema que tenemos la gran mayoría de jugadores, el dinero. Tienes que desplazar. El desplazamiento es lo más caro. Tenemos una comunidad, a mí la del Mili, he estado en la de otros videojuegos, y la verdad es que la del Mili me parece bastante sana, pese a que siempre hay piques, como todo, y la gente te ofrece su casa enseguida, o sea, por el alojamiento no va a haber problema. Por la comida, comer lo que sea, comer como un perro. Te vas a ir a un supermercado y vamos, o sea, no, no, yo es que tengo que comer, no, o sea, se hace falta comer bocadillos, y lo que quieres es jugar un Torre de Mili, juegas un Torre de Mili. Yo me gustaría ser el mejor Samus del mundo. Yo creo que ese es mi principal objetivo ahora mismo. Quiero ser uno de los, también, uno de los ocho mejores jugadores de Europa, dicho, o sea, consagrado, de verdad, decir, Luis, o sea, que es el que cuando llegan al top 10 de Europa, mi nombre salga a relucir. Es un personaje que creo que, quitándoles más arriba, todo su movimiento son muy usables, eso lo hace que sea más divertido, ¿no? Tengo más opciones, tienes que conocer qué golpe meter en cada situación, no es como otros personajes que es que sabes que todo el tiempo es repetir una y otra vez el mismo golpe como puede ser Gilbuff. O sea, de Samus, y que es un personaje que le tengo mucho cariño, lo tengo muy bien medido, que también encaja mucho conmigo porque yo no soy una persona que tenga un punish game brutal, ni que combe genial, pero sí soy una persona que intenta pensar bastante en la partida, y Samus creo que es un personaje perfecto para estar pensando constantemente en la partida. La comunidad ha evolucionado, ha cambiado. En parte me gusta más por el subcrimiento de nuevos jugadores, que aquí de Madrid o de España, yo no sé, por ejemplo el José Luis, pues le da vida, ¿no? Es un tío que se está motivando mucho, el ex es otro tío que se está motivando mucho, pelotazo también, el metafalo este no es un momento muy bien de que ha pagado de momento, pero también se lo está tomando en serio, y es gente que me mola, ¿no? Que exista, que le da vida a la comunidad. Tienes que ir poco a poco. Lo primero que tienes que hacer es saber mover bien a tu personaje, no tienes que saber, ¿este ataque suma tanto porcentaje y este ataque con esta influencia? No, no tienes que saberlo. Lo que tienes que saber es la física del juego. Tienes que saber llevar bien a tu personaje, tienes que saber si quieres hacer tasas, cuál es el rango, si vas corriendo y saltas, dónde vas a quedar más o menos, bajar de una plataforma, colgarte de un bordillo, cosas básicas. Tienes que saber hacer fluidamente. Si un personaje está aquí, saber en qué momento saltar para pegarle, intentar leer un poquito el main games, un poco engañar, tener un poquito de picardía, poco a poco. Cuando ya tengas todo eso, ya te vete a las técnicas. Entonces, muchísima paciencia y la mentalidad que ha tenido Trifase, que ha llevado aquí. Pierdes, me la pela, me la pela. Supongo que él repararía sus fallos, pero nunca le vi deprimido, nunca le vi enfadado, nunca le vi nada. O sea, simplemente siempre que quieres ir jugando, llegaría a su casa y seguiría practicando, pero siempre con constancia. Y, pues bueno, ni que decir, Over, Trifasia, Dayan, yo, eso de forma inmediata. Y luego diría también, Deysuki, Malmortis, Urulok, es una persona que, bueno, aunque su mentalidad no sea la adecuada, no, me parece un buen jugador. Me parece un buen jugador, me parece un jugador inteligente. Lo que pasa es que está un poco perdido. Bastante más... Pedido me parece un jugador bastante listo, muy técnico, me parece un jugador bastante listo. Supongo que Marbury algo lo haría bien, porque, mira, en el torneo este de Barcelona lo hizo bastante bien. Es un jugador también inteligente, no tiene mucha técnica, pero es listo. A Grey Ward también le he visto bien jugar, al Milly. Plinzi está jugando bastante bien ahora. Y, bueno, está el gran olvidado, que yo creo que si se lo vuelve a tomar un poco en serio, a pesar de que no sea un jugador inteligente, especialmente inteligente, Pir, que es un jugador que la gente le infravalora muchísimo. A mí me parece que Pir es una persona, o sea, es un jugador que hay que tener en cuenta de que no te gane. LDN, que se me ha olvidado, como ya no está en España, se me ha olvidado. Sí, LDN, LDN, sin duda, sin duda, sin duda. De hecho, me parecería, ahora mismo, si Daisuke y Mal Mortis están tan por encima como creo que están, LDN, inmediatamente al shopping. Pero inmediatamente además. No me quiero meter con ellos, no quiero devaluarles, pero esta historia graciosa se repite año tras año y, de hecho, muchas veces la comentábamos, ese es el plan. Ya verás, cuando lleguemos a Barcelona, seguro que vienen todos ahí con los enemigos de que lo van a ganar y cuando nos estemos yendo, dicen, bueno, pues su madre verás, que eso está bien, que me mola. Pero bueno, yo creo que hasta ahora no hay competitividad, o sea, no hay algo que digas, hostias, o sea, el top 4 de Barcelona, el top 4 de Madrid, hostias, esto es una firma. De hecho, creo que con solo de Madrid, con dos de los nuestros, ganaríamos a dos de los nuestros y otros jugadores de Madrid, obviamente. O sea, dos de los cuatro y dos jugadores más de Madrid, cualesquiera, ganaríamos a los cuatro mejores jugadores de Barcelona. Estoy casi seguro. Supongo que tomárselo un poquito más en serio, en definitiva, y estar un poquito más unidos. Estamos un poco digregados y el mili es un juego del dos mil y pico y a veces me da la sensación de que es, o sea, el dos mil y poco y me da la sensación de que a veces la gente se lo toma como que es un juego del dos mil y poco. La gente está más activa del Smash 4, por lo tanto, ahora. La del Smash 4 viajan, los del mili ya lo viajan. No sé, no sé si aquí en España no le verán futuro o qué, pero yo creo que lo puede tener y mucho. Al fin y al cabo, el futuro lo hace una propia comunidad. A ver, Armada, estaría seguro. Mango, estaría seguro. Esos dos jugadores son los únicos jugadores que se quedan. No tengo dudas en ponerlos. ¿Puedo de qué? El tercero me costaría, me costaría bastante. No sabría si decirte Leffen, porque Leffen, yo cuando jugué contra él tampoco me parecía tan, tan, tan jodidamente bueno, pero las cosas que he visto hacer en torren últimamente no se las he visto hacer prácticamente a nadie. Y el otro sería Pippa, que más es probablemente mi juego favorito. Armada, no decirle, sería una incoherencia por mi parte, así que Armada. Leffen, no decirle, sería otra incoherencia por mi parte, así que Leffen yo diría que Ays, ni que sea por el recorrido, lo ha demostrado. Otros no. Tienes al Profesor Pro, que igual en el ranking está más avanzado, pero Over, Dayan y Trifasier, me parece los dos mejores. Armada es de los jugadores que más respeta, que coincide, coincide que es el de los mejores, si no es el mejor, es el segundo mejor. Es el que más respeta. Me parece que es un jugador que siempre está dispuesto a echarse una partida. Siempre tiene una sonrisa. Podrá perder, pero no te pone una mala cara, se la pone a sí mismo. Gana, pero no te... Si la partida es difícil a ver conmigo, gana y se queda con cara de indiferencia, en plan, no, yo te he ganado, ya está. Pero cuando gana una partida difícil que lo he visto en torneos, hace un gesto en plan, puta madre, ¿sabes? Pero no se regodea. Es un jugador con muchísimo respeto. Es un jugador que no menosprecia al jugador malo, igual es eso que me lo parece, y es un jugador que tiene un trabajo detrás inmenso. Eso me parece que sea un jugador muy respetable y que haya hecho del mili su curro, la puta hostia. Por otro lado, el otro jugador más respetable me parece Dayan. Y es un jugador que se le ha currado muchísimo. Creo que no es una persona especialmente habilidosa en el mili, no es una persona especialmente técnica, pero me parece uno de los jugadores más inteligentes que he visto. Igual no tiene tantas herramientas como tienen otros, pero las 5 o 6 herramientas que tiene, las sabe dar un uso que te cagas. Pero me parece que es un jugador muy correcto que intenta ayudar siempre a los nuevos jugadores, siempre les intenta arropar, siempre tiene abierta a su casa para que venga quien sea a entrenar y luego es una persona que en torneo ya como compañero siempre me está ayudando, siempre le tengo ahí al lado y luego ya te digo es que me parece un jugador como tiene que ser, un jugador que solo tengo que ser seguro que no. En otros países como puede ser sobre todo en América, sobre todo en Estados Unidos o en algún país de Europa si eres muy bueno, por ejemplo Suecia que el algo va a sponsorizar o incluso Alemania que en su día nos ofrecieron algo como testadores de videojuegos y tal, sí, eso sí que podría ser, pero en lo que es en España es imposible, sobre todo en el mini, la escena de mini es muy reducida, es tan reducida que casi se reducía a los otros cuatro. A ver, para ser justos es un juego que está muy bien, pero comparado con el mini me parece que es un juego un poco diferente, vamos a llamarlo así, diferente. Sí, de hecho, he jugado, lo que he jugado en Wii U ha sido torneos, he jugado dos torneos que es lo único que he jugado en Wii U y uno casi me jugó las clasificatorias y otro lo gané porque no había mucho nivel. No sé, es un juego que puede estar bien pero de momento no me ha enganchado en absoluto y me parece bastante básico. Luego a veces veo alguna partida de gente que es buena de verdad de los que se ponen a mariconear constantemente que intentan combar e intentan hacer cosas y es un juego que la verdad es que está bastante bien. Es incluso bonito de ver. A ver, cada uno tiene sus objetivos y yo lo respeto. Si lo que quieren es ganar y abandonar a su personaje de toda la vida por querer ganar más me parece ilícito. Cada uno hace lo que quiere. A mí a mí me ha dado un poco de pena. Creo que hay muchos Foxes o Fox no sé cómo se dice el plural de Fox. Creo que hay muchas torras. Robert es un jugador que me parece que tiene bastante talento es un jugador bastante obsesivo esto es una ventaja y es una desventaja. En Team sobre todo es demasiado obsesivo que eso le hace mucho daño. Me parece que es un jugador muy bueno que tiene unos reflejos acojonantes que es el más arriesgado de todos nosotros creo es el único que a veces se suicida por intentar rematar o hacer alguna jugada a lo que a aquel sale de puta madre y luego me parece que es un jugador muy inventivo me parece bastante efectivo hay veces que la caga con cosas simples como todos el borde lo defiende muy bien pero a veces en torneo se pone nervioso y la caga como todos pero por norma general tiene un algo algo que como que cuando va a perder como que se aferra la vida se le activa el chip y dice aquí estoy yo y no me vais a ganar se ve se le ve la expresión se le ve de Dayan Dayan es un jugador bastante inteligente me parece más inteligente de los tres tal vez el menos talentoso de los tres respecto a lo que es la jugabilidad o sea lo que es el control tiene muy buenos timings eso sí pero no hace nada que es súper espectacular lo que hace espectacular son los combos o las decisiones que toma me parece un jugador lo malo de Dayan es que me parece un jugador no muy sólido o sea es decir es poco estable es sólido es es poco estable hay torneos que no juega tan bien y otros que juega increíblemente bien cuando está jugando a toda máquina me parece un jugador acojonante a mí si juega a toda máquina me parece que es el más miedo el más miedo de a los tres pero porque es y a poco y Trifoes es un jugador que me parece que es el que no es tonto no estoy diciendo que sea tonto pero me parece que es el que menos piensa en partida es el que menos se sale de su línea pero las cosas las tiene claras y ya te digo es como un robot que lo tiene todo el plan muy claro una pisonadora que va por ti y te lo mete y te mete el combo de pitch de 80% y ni se despeina es muy atorciante además no suele fallar demasiadas cosas y es el max técnico con gran diferencia pues supongo que por el espectáculo principalmente por el espectáculo y sobre todo por ver a un personaje un poco diferente aquellos que sigan a Samus que tengan cariño que sé que no son muchos la gente les he tenido mucha rabia bueno pues yo les animo a que donen por intentar ver a un Samus hombre no sé no voy a decir voy a ganar pero voy a intentarlo eso está claro pero vamos las rondas finales voy a llegar seguro si no sé que no me vais a perdonar vosotros pero menos me lo voy a perdonar yo sobre todo yo creo que por el espectáculo y por ver a un jugador ahí yo qué sé supongo que es simpático guapo atractivo inteligente uno es el típico jugador que quiere ver en todos los torneos aquí está bueno espero que os haya gustado la entrevista y sobre todo si estás viendo esto muchas gracias por ver